Tú lo sabes bien Respira, respira, relaja Silencio, ey Hay que buscar La solución En vez de decir Adiós Alguien Tiene que buscar Oye este canto Atrás, bravo, bravo, bravo Otra vez, otra vez Descansen, descansen Otra vez, juntas, así, chido Ahí voy, ahí voy Y ahorita se topa arriba, ¿no? ¿No te pica aquí? Se está agañando Ahí va, ¿listas? Ay, qué rollo con esto ¿Ya? Venga Quítame el recuerdo Libre Libre para expresar Lo que siento en el corazón Camino, camino, adelante Vengo que callar Está adelante Está adelante Eso Relajadito Suéltame, suéltame Quítame la venda Tiene La libertad Quítame Tiene La libertad La libertad Y tú lo sabes Tiene Y tú lo sabes bien Hay que buscar La libertad Y tú lo sabes bien La libertad Para éste Y tú lo sabes bien Para éste El corazón Quítame Mi cuerpo Suéltale Suéltale Quítame ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Interpreta un poquito más! ¡Interpreta un poquito más! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias, un aplauso! ¡Vengase para acá, rápido! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡Me mató! ¡Ahí, ahí, ahí, paradita! ¡Vamos, Yanile! ¿Quién ganó? ¡Con las pescadas! ¡Paradita los dos, por favor! ¡Y gana! ¡Es que estoy sin dormir! ¡Pasa que otra cosa! ¡Yanile! ¡Un aplauso! ¡Yanile es el amo! ¡Y Carmen es la esclava! ¡Gracias! ¡Paco y Eric, rápido, por favor! ¡Y Carmen! ¡Ah, su mecha! ¡A ver si no se le sale el topo o no! ¡A ver si no se le sale el topo o no! ¡En el arranque! ¡Hombre! ¡Te lo apretaste mucho! ¡Pues eso hacen como varias pruebas! ¡Hombre! 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 a la superman listo? ahí va está enfladito, verdad? tocando aquí? mírala, mírala, mírala traviesa siéntese, por el piso sí, está bien una, dos dos y media, dos y un cuarto fuera yo dije que era las tres, no dije que fuera ay, pues lo mismo una, dos, tres ¿es lo mismo? ¿fuera y hay tres? sí, pues no, arrisco la de los tres ¿es lo mismo o no? Gil dice que no una, dos cuatro ve, 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 ve corre que se me hació el tres una, dos, tres ay, pues eso es un pecado ay, pues eso es un pecado ay, pues eso es un pecado miralo, atravesándose, atravesándose tíralo un poco para atrás una, dos, tres estoy a punto de llegar por un pelito te pasó así ¿verdad? es que no me estoy aventando bien ay, 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 ahora resulta púquese atrás es que no hice todo en el concierto, ¿no? fuera, no me estoy aventando bien hasta ahí ya listos una, dos fuera ahí ya está abajo a las tres, ¿que no? ¿dijo fuera? a las tres como balerina una, dos melisa una, dos fuera se va nuestro ¿eh? tres ¡tres! ¡ay! tengo parejo este, ¿no? empate, empate hay que desempatar espújelo pago para atrás está bien, pero que desempatan este, ¿no? está bueno este una, dos, tres una, dos, tres una, dos, tres ¿más? una más una más empujar para atrás una, para atrás ¿eh? aquí ya valió madre ¿qué? perdón otra cincuenta ok aquí se está saliendo un hoyo sí, pero estás ¿a poco va a ser una junta de esas? es que valió madre sí, así soy yo estoy bien exagerado con mis ejercicios y todo oye, ¿está más aguado? ¡una! sí, no vas a hacer una entrevista ni vas a decir ¡ay! me vale madre ¿verdad? madre es como una cosa ¿verdad? sí, pero pero está mal usada mira, te metes los dedos en la última, güey está mal empleada pero ya está el suelo me metes los dedos sí, es como amantes está mal empleada lo usan para es que es el amante pues sí mi mujer y yo nos amamos somos amantes ¿no? rico pero luego lo hacen para otra cosa es que es su amante es como la otra una, dos, tres ¡ay, jole! es que saltas antes y él le alcanza a dar dos pasos más y ahí te pasa pues sí, también pero lo empleas como mal bueno, él me va a hacer 50 que el 50 pero lo... ¿por qué dijiste? la última peguilla hasta el suelo los dedos me doblé está bien está bien no lo hagas ¿listo? no, mira los dedos de las manos ¿qué? ¿otra vez? sí, me gustó este un último no, no, ya no porque van a cantar, perdón no, ya estuvo ya se han dos de más ¿listo? cántale mi estimadísimo colega corporal extraño cada mañana al despertar relájese, relájese te juro que no pienso en nada más tú vives dentro de mi corazón dueña de mis sueños dueña de mi amor tú eres mi razón de ser y aquí en mi ser siempre te llevaré sin tu amor no respiraré sin tu amor yo no sé qué hacer tú eres aire que da vida y mi alma ¿eh? te pásalo como tú eres aire que me alienta una brisa que alimenta tú eres Paco relajadito me bajé las estrellas ¿eh? de un solo golpe tal vez ese fue mi error le ofrecí cada día y cada noche el alma y el corazón ahí, 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 ahí pero no le bastó no fue suficiente vamos, vamos no quiso quererme como la quise yo ¿qué voy a hacer con todo este amor? que no come en mi pecho gracias este, perdón este José Erick aparte aquí en línea cada mañana al despertar te juro que no pienso en nada más más atrás, más atrás tú vives dentro de mi corazón si interpretas bien te da un beso en la boca tú eres mi razón de ser y aquí en mi ser siempre te llevaré sin tu amor no respiraré sin tu amor yo no sé qué hacer tú eres aire tú eres aire que da vida y mi alma te respira tú eres aire que me alienta una brisa que alimenta tú eres aire que me lleva más allá de las estrellas tú eres aire y me haces falta por favor nunca te vayas sin tu amor no pudieras respirar me hace falta el aire si no estás si te vas gracias perdón por lo de la rodilla si te seguís ¿qué? venga ¿así? se murió de amor sí gracias le bajé las aseñas de un solo golpe más atrás, más atrás, más atrás más atrás quítate de ahí Manuel, por favor me ofrecí cada día no, no, no para que el sepas si no nos haces cada noche el alma y el corazón no, 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 no pero no le bastó no fue suficiente cachitito, cachitito no quiso querer ¡ay! la palabra se la estima y no dice yo que apoyas con todo este amor que no cabe en mi pecho que me cago 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 que voy a hacer con mi amor falté que le dieras un beso a este hombre actuado venganse a los dos los dos abajo beso hijo de su pelona no 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 Paco ganó Eric perdió Eric es el esclavo Paco es el amo Vamos, Gil y el maestro Gil y el maestro Hágalo, no, pues tú no ¿No? Gil con Rosario Nomás no te vas a salir con que te me quejas En la semana, eh Gil A ver, volteemos acá No vas a salir con que te me quejas en la semana Ni la otra semana Ay, me doy la espalda, no puedo hacer nada Me lastimé, me lastimé, ayúdenme ¿Quedamos o no quedamos? Sí Te estoy hablando Sí Me gustó Gil Sí 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 Sí, en eso quedamos Vamos Pero de acá, ven Lo que quieras Lo que quieras Por favor Aquí está abajo Gil, la arena, daba las tres puntas Pégale para abajo Para abajo ¿Un sol? Sí No, no, yo no Una, dos, tres No, Negrito, yo metí la final Te lo juro Yo lo metí a la final Eso es Una Dos, tres Eso es Profesor, lo necesito ¿Puedo hacer un calcetín que estaba aquí? Sí Ah, este sí, yo vi entonces ¿Sí? ¿Aquí está un calcetín? No sé Haga un calcetín, ¿no? Este es negro Está No, está fácil, ¿no? Ahora, hey Sudá como un futuro Déjeme ¿Está bien, no? Este también tiene fuerza ¿Está bien, no? ¿Seguro? ¿Te vas a lastimar Gil? Ah, no, no, no Pero esto, ¿sabes qué es? Más que fuerza Si se dobla Al final se esfuerza Pero al principio ¿Qué hora es, por favor? Explosión ¿Si no sabes bien? Nosotros ¿Sabes lo que? Cuando jugaba al futbol Antes Hace años Nos ponían dos gomas Tres gomas, ¿sabes? ¿Auto? Y ahora Ahí sale Tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Pero Después te la sacaban Y era un ¡Yo hice eso! Y p came Te la sacaba y era un ¡Correctamin! si la que estas cantando y cantando pero vos tenes buena posa te enterabas ya que tiene que hacer mas abdominales se siente que la gente va a fallar apoyo que tiene mas apoyo el del pack al usar abdominales da ni un tono aparte de esta potencia salir cantada solo si es que yo no entiendo lo que yo dije es que yo me quise asumar al lado si pero aqui es un tono tirate vos tenes mucha fuerza tirate se mueve ya lo hice otra vez no pero hey muy bien muy bien tu viste asi de calma pero tu hay mucha fuerza en la piel con quien pongo aquí? no que traen? que traen? que traen? como dijo? este hombre andele y el tambien porque hijo es de aqui no? andele con quien? andele si cantada cantada caminando cantando cantando caminando caminando vamo quien tu puedes ganarle yo no puedo ando bien lastimado ay me va a fregar ahi dame una caricia dame una caricia si dame un beso intenso dame un beso intenso en la habitacion dame una mirada dame una obsesion dame la certeza de este nuevo amor dame poco a poco dame poco a poco tu serenidad dame un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo donde donde existe un silencio total donde el viento te roza la cara aguas y yo rozo tu cuerpo al final y llevarte a la cima del cielo donde el cuento no puede acabar donde emerge sublime en el cielo microfonos profe y la y la glada se puede cansar a ver no lo puedes poner el cinto mejor este no lo puedes poner ahi se me zafa por dentro osea asi asi aja listo? listo? listos? quien nos va a contar? la doña la doña por ahi no pregunto una y luego nos va a ir hazme cali listo? estan listo? quien va a contar? dos tres oh empate 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 estas a lastimar una dos fuera eso una dos 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 empate una empate dos cuatro dos y medio dos y cuarto tres dos tres fue gil yo vi gil por asi por asi por asi por asi por asi que fue? uno dos para atras uno dos tres tres dos uno dos dos tres uno una dos dos nos dos no dos dos ¿Cómo lo puede dar? ¡Una! ¿Quién va a contar? ¡Una! ¡Una! ¿Quién va a contar? ¡Una! ¿Quién va a contar? ¡Dos! ¡Tres! ¡Charlie! ¡Charlie! Ahí, Charlie. Ahí está raro. No me da cuenta. Estuvo muy reñido. Estuvo muy reñido. Yo veo ahí, güey. Yo veo el árbol. ¡No! Que cante su canción. ¿Tu canción? Ya la cante. Sí, pero yo estando ahí enfrente. Ya la cante. Una vez. ¡Charlie de cola! Charlie Brown. Charlie de la que se deje. ¡Qué, Charlie! ¡Ja, ja, ja! Pero muy parejo, muy parejo. ¡Cincuenta lagartijas! ¡Muy parejo! ¿Por qué? ¡Cincuenta! ¿Cincuenta usted costa en mi silla? ¡La que se deje! ¡Silencio! ¡Caminandito! Ahí tiene fuerza. ¡Shh! Dame una caricia. Dame el corazón. Dame un beso intenso. Muy bien, muy bien. En la habitación. Dame una mirada. Dame una obsesión. Ahí, ahí. Más aletito. En medio. Sigue patiando. Espacio, espacio. Silencio. Siéntese, chicos. Ustedes dos, por favor. Ahí mero, primero. Tu serenidad. Dame conmigo. Eso que hiciste, manténlo ahí. Ahí mero. Stay. Respira, relaja. Respira, relaja. Ay. Adelante, adelante. Respira, respira, relaja. Respira, relaja. Ya no existe un silencio total. Donde el viento te roja la cara. Relaja, la cara. Y yo arrozo tu cuerpo al final. Y llevarte a la cima del cielo. Donde el cuento no puede acabar. Donde emergencia. Ya, ya, ya. Descansa, descansa. Es muy difícil hacer lo que hiciste. El aire medio ahí. Dos arriba, por favor. Yo quiero saltar solo. Dos arriba. Yo quiero saltar solo. Cien patas. Cien patas. Prueba, nunca leí el mensaje. No, no, no se puede leer. No se puede leer. Otra vez. Sigue aquí. Te ataraste mucho. Ey, ey, ey. Demasiado. En la última. Dos arriba, por favor. Denys. ¿Qué tiene de pequeña ratoncita? Denys, súbete. Mira, ¿sabes de dónde te mueves? Mira, ¿sabes de dónde te mueves? Tengo quebrar el tabique, güey. Cuenta cuánto lo vio bien. Ay. Que trae ignoraste. Estoy loco. Loni, salta. Salta, Dandito. Es que quiere que saltes. Oye, no. En la cara. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao, cuidao. Cuidado, cuidao. Ah. Salpado, salpado. Cuidado, cuidao. Ay, me hizo que me quitaron los textos. Cuidado, cuidao. Ay. Cuidado, cuidao. Cuidado, cuidao. Ay. Cuidado, cuidao. Ay, llen. No puedo quedar aquí. Puta, va a quedar ahí, jugando. ¿Todo? Ay, qué chico, niña, la cacuña. Nene, 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 nero, pa' aquí, nena, chocyo. ¿Alguien agarró mi MP3, mi algo? No sé, le digo algo. ¿Qué vamos a hacer, profe? ¿Qué vamos a hacer, profe? Casi tú ni me ayudas. Gracias, mi pichón. Pichón de águila. ¿Alguien agarró mi MP3? Alguien agarró mi MP3. Ay, no puedo más. Meli. ¿Trenía mi MP3? Sin energía y sin fuerza. No sé cómo le gana a esta niña. Ya, ya, ya. ¿Dónde están los tenis míos? Yo pensé que ya ganara. Acá. Un buenísimo tomaron, más para atrás. Sí, sí, sí. Maestra, ponenme los zapatos. Por acá. Por acá, por favor. Ah. Bésame. Yo lo hago impondo, lo hago impondo. Y llevarte a la cima del cielo. Adentro, adentro. No quiero a nadie. Ay, qué pena. ¡Ay, qué esper überhaupt! ¡Ay, qué esper facultad! Gracias.